El monstruo gris Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venta me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo una en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me agrieta, se posan mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé cómo se despliega la vena de un barco. Desde el ter en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí y te reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me pone, un beso que me tarcha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas y las brumas en la piel. Las cantas más altas de la nuca, se traen la herida y me sangran. Hay un figuero en mi garganta que huele a confuera. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé cómo se despliega la vena de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí y te reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé cómo se despliega la vena de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí y te reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.